Ya llegó, ya está aquí, por si aún siguen con el Guadalupe Reyes o simplemente te excediste esta noche, aquí te daré algunos tips para curarte la resaca de sembrina. La primera opción es limitarnos a tomar, pero obviamente no estarías viendo este video si nos hubiéramos limitado, ¿verdad? Comencemos evitando las bebidas con congéneres. Si te preguntas qué carambas es eso, son aquellos subproductos químicos que llegan a darnos la cruda, de una forma bastante ruda. Algunas de las bebidas con alta concentración de congéneres son tequila, whisky, coñac, yo sé, yo sé que son lo mero bueno, pero podríamos quizá limitarnos a tomar un poco más de esto como un vodka. Beber un traguito al día siguiente podría ser una opción, aunque no es algo comprobado por la ciencia, y es más como la anécdota del amigo, muchos dicen que sí funciona. Y es que el metanol se convierte en formaldehido, un componente que puede ser la causa de los síntomas de la resaca y a su vez disminuirlos. O ya como última opción, podrías consumir una rica tuna, la cual sí está avalada por la ciencia, que reduce el malestar por la resaca. El jengibre combinado con azúcar morena y un extracto de mandarina podrían mejorar los síntomas que te da la fiesta. Si ya de plano ninguna de estas opciones funciona, simplemente podemos recurrir a los ricos y deliciosos chilaquiles picocitos, un buen suero y estar acostados para descansar de esa terrible resaca. Esto es subrayado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!